11 grados, 9 la actual temperatura. Desde que arrancamos ahora, 2 grados ha subido. La temperatura es de las 7 y media hasta las 8 y 38 que es ahora. Estamos con Gisela Giamberardino, ella forma parte del Foro de la Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres. Está en muchas instituciones trabajando. ¿Cómo estás Gisela? Muy bien, gracias. Buenos días. Vamos a ir a la apertura. Yo le preguntaba si era abogada o es doctora en... Sociología y Metodología de la Investigación. Pero soy egresada de la UNICEN como licenciada en Trabajo Social. Está muy bien. Con esa charlamos, hacemos la apertura del desayuno. Compartimos el desayuno con Gisela Giamberardino. Vamos a hablar obviamente del 8M, de las acciones que se van a realizar en el Día de la Mujer. Pero Gisela, contanos un poco cómo están analizando ustedes la problemática de los femicidios, la violencia de género, que no cesa, al contrario, cada vez... Yo digo, es más visible, siempre pregunto lo mismo, ¿no? Si es más visible, porque a los medios le damos más bolilla, o hay más casos. Y bueno, siempre me dicen, en realidad, las dos cosas están pasando. Sí, en realidad están pasando las dos cosas. Bueno, para empezar, hace algunos años solo que tenemos como figura legal el femicidio, por lo tanto antes era mucho más difícil contabilizar y hacerlo visible. Seguimos con datos que nos pueden horrorizar, ¿no? Como seres humanos y como sociedad, que son un femicidio cada 22, 18 horas. Eso quiere decir que una mujer muere en manos de un varón, y que esa es la expresión máxima de una sucesión generalmente de violencias y de opresiones que viene sufriendo esa mujer, que termina siendo víctima de un asesinato. Generalmente, por lo menos eso es lo que dicen los datos, este hecho lo lleva adelante un varón, que muchas veces es el excompañero, o sea, es el varón con que la mujer tuvo confianza, tuvo deseos muy probablemente de tener una relación afectiva, de llevar adelante un proyecto de familia. En muchos casos, padre de algún hijo. Sí. Increíble. Sí, así que bueno, esos siguen siendo los datos. La verdad es que, bueno, en Argentina tenemos una ley que tiene que ver justamente con poder juzgar y penalizar este tipo de hechos de un modo particular, y a partir de la ley surge después, que de la ley contra las violencias hacia las mujeres, surge después la posibilidad de armar los foros de promoción y protección de los derechos de las mujeres en Tandil, que bueno, en Tandil ha sido un espacio precursor como modo y estrategia de visibilizar la temática. La verdad es que el año pasado y el anteaño, quizá después del Ni Una Menos, que fue un momento histórico para estos temas, en el que mujeres y varones salimos a la calle a decir basta, en el que finalmente nos horrorizamos y entendimos que no es una cuestión de puertas para adentro, por lo tanto podemos decir, y por eso siempre decimos, el Estado es responsable, decimos que sí es una problemática social y que sí tiene que haber política pública de prevención, y también sería interesantísimo de poder, políticas que nos permitan analizar datos, va, también tener datos y analizar, monitorear, en ese sentido, esa es la misión de los foros de promoción y protección de los derechos de las mujeres, monitorear política pública en relación a la situación de las mujeres. Es muy difícil porque los foros están conformados por representantes de distintas agrupaciones, mujeres, agrupaciones políticas, sindicales, culturales, y por supuesto no tienen fondos, por lo tanto habría que tener un método y una capacidad, que bueno, los foros no tienen, tienen la capacidad sí, de poner en discusión, de visibilizar el tema, de entablar diálogos con las autoridades, con los responsables del diseño de la política pública. Ahora, desde el Estado todavía no tenemos una estadística al respecto, sabemos que se hacen estadísticas a partir de lo que sale publicado en los medios, pero ¿qué pasa desde el Estado? Bueno, las primeras estadísticas las empezó a hacer la Casa de la Mujer y hoy en día las estarían haciendo las líneas de atención, principalmente las líneas de atención, que son las líneas que están recibiendo las denuncias y que tienen un contacto más directo con todo el andamiaje judicial y penal también. Correcto. Ahora, este número que vos decís que entre 18 y 22 horas hay una mujer que muere en manos de un hombre, ¿ese número de dónde sale? Ese número sale de las estadísticas de las líneas oficiales de atención. Bueno, es un avance, porque antes recuerdo esto que yo te decía, por ahí los organismos hacían estadísticas a partir de lo que había salido reflejado en los medios, ¿no? Hacían un relevamiento que la verdad que fueron pioneros, pioneras en este sentido, poder visibilizar los números, por lo menos de lo que se publicaba. Sí, la verdad es que también el problema sigue siendo el presupuesto destinado a este tipo de temáticas y por lo menos hasta fines del año pasado, o sea, hasta hace dos meses ese presupuesto era muy, muy bajo en relación a la complejidad que tiene la problemática. Esto es poder abordarla desde la prevención y en las situaciones concretas en que una mujer se puede encontrar en una situación de violencia. Esto es tener que irse rapidísimo de su casa, llevarse los chicos, agarrar la documentación, es eso, ¿no? Cuando hay una emergencia la mujer tiene que estar en grado de poder... Además eso, se le exige una suerte de lucidez de, bueno, me tengo que ir, tengo que llevar los documentos, las libretas sanitarias, las actas de nacimiento, son situaciones muy difíciles de abordar y bueno, y tendrían que poder estar acompañadas. Gisela Giambra Ardino está hablando con nosotros. ¿En Tandil cómo estamos? En Tandil el año pasado, desde el Foro de Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres, participamos muchísimo con otro tipo de temáticas, ¿no? Porque nosotras decimos, va, se sabe que el femicidio es la expresión extrema de todas las violencias. El año pasado la verdad es que todas las organizaciones y instituciones en Tandil nos centramos en algo que también nos parece o está definido como una violencia que es el no poder decidir sobre los cuerpos de las mujeres y estuvimos participando mucho y organizando las actividades de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y se sumaron muchas otras organizaciones. Por lo tanto, también este año, ahora que estamos ya con el paro internacional de mujeres ya en las puertas, digamos. Ahora vamos a hablar de eso. La verdad es que entablamos muchísimos diálogos con otro tipo de organizaciones, de instituciones. Han tenido mucho protagonismo también las mujeres más jóvenes, las estudiantes secundarias se han organizado. Por supuesto, hace pocos años, después del primer Ni Una Menos, al que referíamos al inicio de la nota, en Tandil tenemos una dirección de género desde el municipio, lo cual también nos permite otro tipo de diálogos y de visibilización y de responsabilización a nivel del Estado local. Bueno, esa es la situación. Hay muchas más organizaciones ocupándose del tema. No siempre las respuestas son las que esperamos ni las que debieran ser. Creo que seguimos teniendo un déficit inmenso de diseño y de atención de política pública referida a estos temas. Sí creo que Tandil se ha sensibilizado y como decíamos también el año pasado respecto del aborto, el aborto ha sido socialmente despenalizado, más allá del resultado a nivel de senadores y diputados. Y en ese sentido creo que las mujeres y los varones de Tandil estamos hablando de temas que no se hablaban. Creo que fue una cátedra que duró seis meses y que nos permitió no sólo hablar del aborto, de la interrupción del embarazo como una cuestión de salud pública, sino empezar a hablar intergeneracionalmente. Nos hemos encontrado hablando, discutiendo o compartiendo ideas con nuestras abuelas, con nuestras hijas, con nuestras sobrinas. Decíamos el año pasado en las casas, en las calles y en las plazas, pero también en las aulas, en las paradas de colectivos, en las salas de espera. Creo que fue un espacio que nos ha permitido seguir hablando. Nosotros decimos el movimiento de mujeres es una suerte de caja de resonancias que absorbería propuestas y ecos y discursos y preocupaciones de otros movimientos y a la vez produce otros ecos. Creo que estos otros ecos son los que están circulando en el sentido común, en la vida cotidiana, en las escuelas también, y sí nos van a ayudar a ser mejores personas, a poder reflexionar sobre algo que está naturalizado, que es cómo organizamos nuestras relaciones afectivas, nuestras relaciones sexo-afectivas cuando somos más grandes, cómo organizamos nuestras parejas. Creo que sí, que nos va a ayudar y nos está ayudando a hablar de temas que no se hablaban en Tandil y hablarlo también corriéndonos un poco de eso que es tan conservador, que es el sentido común, pudiendo problematizar quiénes somos, qué queremos ser y qué tipo de relaciones queremos construir. En eso las generaciones más jóvenes sorprendentemente están dando un paso que es cualitativo. Gisela Giammerardino es además directora del programa de género de la universidad. ¿Cómo están trabajando ahí, Gisela? Bueno, el programa de abordaje integral en situaciones de violencia y discriminación por razones de género e identidad sexual, que así se llama, se aprueba en 2017 en la Universidad Nacional del Centro. En 2016 habíamos ya aprobado un protocolo de actuación ante situaciones de violencia, que es como la herramienta administrativa y, digamos, jurídica que asume la universidad ante situaciones denunciadas, de violencia, de acoso, de discriminación. Y esto es un poco también un reflejo de los ecos de la sociedad. Después del primer Ni Una Menos en Argentina, las universidades nacionales se organizan en una red interuniversitaria de género. Actualmente existen 57 universidades públicas y, bueno, casi 40 participan de esta red interuniversitaria de género. Nos hemos reunido, la última reunión fue en Bariloche el año pasado, de la cual participé como representante de la UNICEN. Y venimos trabajando, hemos recibido, lamentablemente, como en cualquier otra institución, hemos tenido que trabajar fuertemente en algunas situaciones de violencia y de discriminación y de acoso entre docentes y alumnas, entre alumnos y alumnas, entre no docentes. Es una problemática que hemos podido entender que afecta a cualquier institución. Cuando hablamos de institución, hablamos desde la familia a una empresa, a un sindicato y hasta las universidades. En la universidad lo han vivido. Te pregunto, ¿y cuáles son cuestiones, ¿cómo pregunto esto? Muy visibles, muy evidentes, porque, ¿qué pasa por ahí en algunas situaciones donde, no sé, un alumno dice, no, mira, el profesor me discrimina, me presenté cuatro veces a una mesa de examen y me siento discriminado porque no logro aprobar la materia. Tiene algo conmigo. ¿Entendés esto que te consulto? Sí, son... El límite entre lo que es real y que lamentablemente ocurre, y por ahí el aprovechamiento también de estas situaciones. Sí, la verdad es que cuando las mujeres deciden hablar públicamente o empezar a poner en acto un dispositivo como es el protocolo de género o hablar con alguien como la directora del programa, nosotras, las mujeres, creemos que es verdad. No nos ha sucedido que haya habido situaciones de oportunismo. Más bien la gente o las mujeres vienen avergonzadas, les cuesta hablar, son situaciones de angustia, de angustia que se nota en el cuerpo, con temblores, con llantos, con silencios. Y bueno, es también exponerse. Por lo tanto, el dispositivo también contempla, contempla o sobre todo contempla un espacio de contención, de acompañamiento y de un diseño de estrategias para poder acompañar a esa mujer y que la universidad pueda volver a ser un espacio donde pueda tener tranquilidad, serenidad, donde pueda seguir desarrollándose. No te pido números ni mucho menos, pero digamos, ¿esto pasa habitualmente? ¿Han recibido muchas denuncias ustedes? Nosotras tenemos en nosotros y nosotras en UNICEN el protocolo desde 2016. El protocolo empieza a actuar cuando las trabajadoras sociales de bienestar estudiantil, porque así se decidió, en otras universidades funciona distinto, reciben a la persona, a la mujer en general, que quiere hacer esta denuncia. Ahí hay profesionales que pueden discernir junto a la persona cuál es la gravedad de la situación, si hay que interrumpir el contacto, si se puede solamente pensar en, bueno, un cambio de horario, un cambio de funciones, un cambio de espacio. También si la persona decide que hay que ir a la justicia. Muchas mujeres deciden que hay que hacer la denuncia penal desde la universidad, y eso está escrito y reglamentado, se la acompaña a hacer la denuncia penal. No, no hemos tenido muchísimos casos, pero sí hay casos en las distintas facultades y en las distintas sedes de la UNICEN. O sea que el primer punto de contacto es con la trabajadora social de la facultad. Sí, de bienestar estudiantil, que hay un equipo que trabaja en las distintas facultades. Correcto. Ese es el primer paso, y hay una entrevista personal, por supuesto las trabajadoras sociales por ley, y por ley profesional tienen la obligación de confidencialidad, y después con la persona se decide más o menos la estrategia viable. Eso, también tenemos un asesoramiento del Departamento de Legales de la universidad, y bueno, venimos la verdad ensayando muchas de estas respuestas y estrategias y acompañamientos. En general, podemos decir que han sido buenos los resultados que tenemos, esto quiere decir que se cesó en esa situación y que pudieron seguir participando del espacio de trabajo o del espacio de estudio. La verdad es que también el protocolo actúa en las situaciones cuando ya están consumadas, digamos, cuando vienen. Por eso nos dimos también un programa de género. El programa de género contiene y a la vez excede al protocolo. Esto es, sabemos que todas las instituciones tienen una inercia sexista o machista, porque el heteropatriarcado organiza la vida social en ese sentido, en el sentido de que los varones estarían o están en situaciones, nosotras decimos, de privilegios masculinos. Nos cuesta más a las mujeres ocupar espacios en la vida pública o política. En general se piensa o se naturaliza que las mujeres deberíamos seguir estando en la casa. Nos seguimos ocupando y todavía nos seguimos ocupando de las cuestiones de cuidado. Son las mujeres las que sacan el turno al médico, las que van a la obra social, las que piensan integralmente la vida cotidiana. A qué hora tiene que estar el chico en la escuela, si tiene piojos, de quiénes son los cumpleaños, comprar los regalitos. Me ocupo de mi padre, pero también del padre de mi compañero, o sea, de los mayores, de los menores. Las tareas de cuidado siguen centralizadas en las mujeres. Eso tiene que ver con cómo está organizada la vida. Y no podríamos decir que eso es violencia, pero sí que son obstáculos para el desarrollo, por ejemplo, de la carrera académica, de la carrera científica. Hay datos muy objetivos. De 57 universidades nacionales, hay 7 rectoras mujeres. Esto quiere decir que habría una suerte de obstáculo, o por lo menos de naturalización, de que ese tipo de espacios tienen que estar habitados por varones. Evidentemente está habiendo un cambio, y ese cambio tiene que ver con la visibilización y la organización de las propias mujeres, en el sentido de poder volver una necesidad en una demanda política. Chabamos en el próximo bloque, Gisela, de lo que va a pasar el 8M, si te parece. Sí, muchísimas gracias. El Día de la Mujer. Gisela Giamberardino está con nosotros charlando. Antes de la pausa nos damos una vueltita hablando con Gisela Giamberardino del Foro de la Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres. ¿Qué va a pasar el 8M, el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer? Bueno, en principio aclarar que este año y el año pasado también, las actividades que estamos organizando para el 8M han surgido después de una organización muchísimo más horizontal y más amplia, es decir, que no las estamos organizando o centralizando desde el Foro de Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres. Creo que también esto es un ejercicio que hemos aprendido las mujeres en los últimos dos o tres años, organizarnos, salir a la calle, tener organizaciones más horizontales y menos burocratizadas o menos institucionalizadas. Así que ya en febrero fue la primera asamblea 8F para organizar el 8 de marzo. Esto está pasando en distintas ciudades del país. Y luego de las primeras asambleas que se llevaron adelante en la glorieta de la plaza, nos pareció importante visibilizar y tomar ese punto de referencia. Simbólico, además. Simbólico, sí. Nos venimos juntando los y las tandirenses para muchas cosas en la glorieta, así que decidimos hacerlo ahí. Además porque numéricamente ya no entrábamos en ningún otro espacio. A veces era la compañía, a veces era la Casa Violeta, a veces algún sindicato, la universidad. Bueno, decidimos hacerlo en la glorieta. Y se pensó, se está decidiendo replicar las actividades del año pasado. Eso nos dio muy buenos resultados. El año pasado utilizábamos esta metáfora de manchar la ciudad de Violeta, retomando el color de las luchas feministas a lo largo del mundo. Y habíamos hecho actividades el 8 por la mañana en distintas plazas, en distintos territorios de la ciudad. El año pasado cubrimos 14 plazas. Este año se está decidiendo en cuáles plazas, pero creemos que van a ser más o menos las mismas, también en la Plaza del Centro. Esa sería una actividad por la mañana, con ejes definidos de discusión. Preocupaciones que el año pasado nos dieron datos. La verdad que tenemos registrados los datos que salieron en las 14 plazas de la ciudad de Tandil, y tienen que ver con demandas también hacia el Estado municipal, en relación a educación, en relación a cultura, en relación sobre todo al acceso a la salud. También las mujeres de cada barrio se reunieron por las mañanas. Y este año proponemos lo mismo. Actividades a la mañana en los distintos territorios de Tandil. Y a la tarde, en la plaza, va a haber actividades culturales, va a haber algunos talleres. Y estamos convocando a las 17.30 para marchar a las 16. Me interesa también compartir que hubo todo un debate acerca de a qué hora podríamos hacer la marcha. Hay más organizaciones de mujeres, hay mujeres sindicalizadas, hay mujeres muy jóvenes de las escuelas secundarias y de los terciarios, hay mujeres de los barrios. Y en ese sentido, ¿cuál es el horario que podemos marchar? Hubo un pedido de hacerlo después de las 20, por las mujeres que trabajan, sobre todo en horario de comercio. Sin embargo, un pedido muy puntual de las chicas más jóvenes diciendo, bueno, no podemos andar en la calle hasta cualquier hora, no todos los padres nos dejan. Y también de mujeres que viven más lejos y no en el centro, que bueno, la vida cotidiana que es, bueno, ya a las 8 o 9 tendría que estar en mi casa cocinando, bañando a los chicos, volverme hasta el barrio también es complicado. Así que decidimos, o consensuamos más bien, llamar a las mujeres a marchar a las 17.30 a concentrar en la plaza y a marchar a partir de las 16, con un recorrido que también se está... Perdón, a partir de las 18. Pensé que había entendido mal. No, 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 me confundí. Entonces, 17.30 se juntan y a partir de las 18 están marchando. Sí, pero pensamos que a partir de las 15 va a haber actividades en la plaza. Va a haber una radio abierta y va a haber actividades culturales, va a haber bandas. Este año no va a haber feria porque pensábamos que también las mujeres feriantes podrían participar desde otro lado, con menos responsabilidad de armar... Sí, sí, de tener que andar ese día, además con compromisos. Sí, además con materiales, con compromisos, pensando dónde pongo las cosas. Así que desde las 15 vamos a estar en la plaza. Es un día que, bueno, reconocemos que cada vez ha tomado mayor importancia y que esa importancia o esa relevancia tiene que ver con el compromiso de cada una de las mujeres que lo llevamos adelante. Surge en el este europeo hace cuatro años y sin embargo lo retomamos y muy fuertemente en Latinoamérica. Hay muchísimos países que a esta altura han retomado el 8 de marzo, no sólo como el Día Internacional de las Mujeres, porque históricamente así lo fue, sino como un día donde podemos visibilizar, hablar, compartir nuestras propias condiciones como mujeres trabajadoras. Y bueno, el eslogan que se consensuó este año en la ciudad de Tandiles, contra el ajuste y la represión, feminismos para la revolución. Cuando hablamos de revolución, hablamos de revolucionar las casas y las plazas en el sentido de poder revertir situaciones de opresión u obstáculos que no nos permiten a las mujeres y también se han sumado los movimientos de lo que llamamos disidencias sexuales. También es difícil para la gente que vive fuera de la norma de la heterosexualidad, varones o mujeres, mujeres lesbianas, varones gays, varones transexuales y mujeres transexuales también se están sumando a la lucha por revertir este tipo de opresiones y también van a estar participando en la marcha. Cicera, reiteremos entonces, el 8 de marzo, bueno, va a haber actividad en la Plaza Independencia a partir de las 15, 17.30 la convocatoria y luego la marcha. Y luego la marcha. Una última cosa, estamos también organizadas desde hace un año como Mujeres Unicen, donde confluimos docentes, no docentes y estudiantes y también hemos decidido que justamente este paro internacional de mujeres coincide también con un paro en el ámbito de la educación, que vamos a estar de paro 6, 7 y 8 de marzo. Así que el 7 a la tarde nos vamos a estar juntando las Mujeres Unicen en el campus para un poco dejar señales de por qué no vamos a estar el 8, es decir, para politizar nuestra ausencia con algunas señales en los edificios. Vamos a estar entonces en el campus preparando un poco las banderas y poniendo algunas cuestiones violetas, que es el color que identifica a la lucha feminista, en algunos edificios del campus. Así que invitamos también a participar a docentes, no docentes y estudiantes en el campus de las actividades de preparación el día anterior, el 7, desde las 14 horas. Gisela, gracias como siempre por molestarte hasta acá. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gisela Jean-Berardino, como decíamos, del foro de promoción de protección de los derechos de las mujeres, también trabajando mucho por este tema allí en la universidad. Con ella compartimos...